El ministro de Agricultura anunció que al frigorífico del municipio de Arauca se le invertirán más de 5.000 millones de pesos para su culminación. También finalizará la planta de plátanos en Corocito, Tami. El ministro de Agricultura confirmó su compromiso de la culminación del frigorífico en un 100% del municipio de Arauca. Se invertirán más de 5.000 millones de pesos. Y hoy, después de un trabajo que se ha hecho tanto con el gobernador Facundo, con el alcalde Edgar y con los diferentes municipios del departamento, con Arauca, con Arauquita, con Fortul, con Tame, con Cravo Norte, con Puerto Rondón y con Saravena, podemos decir que ya se comienzan a ver los frutos de esa primera visita. Un primer tema que lo planteamos desde ese día, que era poder terminar el frigorífico en el municipio de Arauca, Arauca. Aquí, con las instrucciones del presidente Iván Duque Márquez, hemos tomado la decisión del apoyo para la terminación de ese frigorífico, donde se va a invertir unos 5.300 millones de pesos y que le va a permitir al departamento de Arauca poder vender carne despostada, poder vender carne que pueda llegar a las principales tiendas de Colombia y también al mundo en ese boom exportador que tiene Colombia en temas de carne bovina. El ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, también confirmó los recursos para la culminación de la planta procesadora de plátanos en Corocito, Tame. Adicionalmente a eso, también dimos nuestro aval y los recursos para terminar la planta transformadora de plátano en el municipio de Tame. Este es un proyecto que es muy importante porque, como todos ustedes saben, en el departamento de Arauca se da el mejor plátano de Colombia y es la zona que tiene mayor productividad. Luego, poder tener esta planta de transformación y dar valor agregado, también es un sueño de los araucanos, que vamos a hacer lo posible gracias a ese trabajo conjunto del gobierno del presidente Iván Duque y la gobernación de Arauca. El alto funcionario del gobierno nacional dijo que se impulsarán varios proyectos en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Adicionalmente en eso, estamos trabajando en varios proyectos que vamos a impulsar en los municipios PDET. Tenemos la planta de transformación de leche en Arauquita, donde estamos apoyando su estructuración y donde vamos a hacer todo el acompañamiento para tener esos recursos a través de lo CAPAS. Adicionalmente a eso, estamos trabajando en las buenas prácticas ganaderas, en la retención de vientres, en todo lo que tiene que ver con embriones y mejoramiento genético en el departamento de Arauca, donde vamos a solicitar recursos importantes para el sector ganadero. También anunció que se realizó un compromiso en la renovación del cacao en el departamento de Arauca. De la misma manera en lo que tiene que ver con la cadena del cacao. Ahí hemos hecho hoy un compromiso importante en la renovación de plantaciones de cacao, en poder dar una renovación a unas mil plantas de cacao en el departamento de Arauca, poderlo combinar con proyectos que tengan no solamente cacao, sino que tengan plátano para que haya una producción más rápida y generación de ingresos y que también podamos tener maderables. Estamos todavía en ese trabajo de mejorar la comercialización del cacao, la agricultura por contrato, para que el cacao araucano salga con la marca de Arauca. No que lleguen los intermediarios, se lo lleven a otro departamento y salgan con marcas de otro departamento y que de esta manera el Fondo de Fomento Cacao Tero pueda invertir los recursos de lo que verdaderamente produce Arauca. La planta de lácteos que se encuentra en el centro poblado de la Esmeralda, en Araujita, también se culminará.